Ya está aquí de nuevo el pesado, el pesado, el pesado del Mac mini. Bueno gente que tal, estoy en Arch, en Arch, en Indiebor, a través de Indiebor, ya sabéis que Indiebor es Arch con un instalador gráfico, podríamos decir que es Arch para seres humanos, y me encuentro nuevamente en mi Mac mini Lite 2012, Mac mini de finales del 2012, como veis, la versión de KDPlasma 6.1, esta Indiebor la instalé ayer en este Mac mini, Indiebor con Plasma, ya la he personalizado, no me voy a reír más de los iconos abajo, no voy a... y bueno, Plasma 6.1.0, yo lo he actualizado de cuando ha venido el trabajo, KDE Framework 6.3.0, QT 6.7.1, KERN 6.9.5, el último, y a diferencia de lo que hice en los otros vídeos, por ejemplo aquí, ya sabéis que ya he hecho Thorin 17.1 en este Mac mini de 2012, y debían 12K de Plasma en este Mac mini 2012. Pues a diferencia de esos vídeos, hoy estoy en Wayland porque quería probar Plasma, el último 6.1 que acaba de salir, y además el último KERNAL, y además estoy en Wayland. Aquí veis el... que por cierto esta ventanica la han cambiado, la han simplificado en Plasma 6.1. Software aquí arriba, aquí te pone bajo hardware, en mi procesador un Intel i7-3615QM, 15 GB de RAM, una Intel HD 4000, fabricante Apple y Mac mini 6.2, el modelo corresponde al Mac mini Lay 2012. Bueno, antes de continuar, decir... no voy a repetir lo que otro vídeo, porque ya lo dije, no quiero ser más pesado, ya podría hasta llegar a aburriros, pero decir que esto es un equipito antiguo, del año 2012, no es un equipo para trabajar, yo lo hago para pruebas, para crear contenido, para poner esto, poner lo otro, enseñaros qué tal va, pero no es un equipo para trabajar, yo tengo mi PC de escritorio gordo, tocho, bueno, y tengo el mini PC de Slimboard, portátil de Slimboard. Esto es un equipo antiguo, que te puede servir para ofimática, para ver contenido multimedia, para montarte algo pequeñito, un server para tu cosita, además todo para tu cosita, tal y cual, pero que no es un equipo para renderizar vídeos, ni para jugar, ni para tope flama, es decir, que yo hago estos vídeos por lo que hago, por enseñar, pero que tampoco es, digamos, un equipito con el que trabajar a diario en cosas gordas, cosas gordas. En el resumen de todas las distro que llevo probadas, Thorin con Genome KDE Plasma con Debian 12 y KDE Plasma con 6.1 con Indieburg, en Plasma es donde mejor va. Plasma en este equipito, ya sabemos que hoy en día Plasma ya consume mucho menos que antaño, más, más, más liviano, y Plasma es lo ideal para este Mac Mini antiguo. Va perfecto en Guayla, con esta vieja Intel HD 4000, se mueve bastante bien, y es un equipo para el día a día, tarea básica del día a día, pues con este, con Plasma se mueve bastante bien. Pero vuelvo a repetir, no es un equipo para exigirle. Yo, porque lo tengo, no lo voy a tirar a la basura, ¿no? Pues le hago estos vídeos, pero no es un equipo para exigirle, es un equipo, es un equipito para el día a día, ¿ok? Antes que nada, también recomendar el compañero Carlas, Carlas cambia, Carlas repara, o Carlas, no, Carlas. También tiene uno de 2010, pues lo ha probado en Manjar 24, en Debian 12 y en Arlinux KDE Plasma 6.1. Es el suyo del año 2010, con una NVIDIA, tal y cual, el suyo, en los vídeos, yo lo he visto y se escucha... ¿Cómo? Porque tiene una tarjeta NVIDIA de aquellos tiempos, del año 2010, que no es compatible con los de radio actuales, seguramente estará tirando de Nubu, y claro, pum, eso despega. El mío, debo decir que es silencioso, no se ha quejado, no ha hecho absolutamente nada, ningún ruido de ventilador, ni se calienta absolutamente nada. Cero, cero, cero. Y además, además, se mueve... Aquí veis esta... Si comparamos esta temperatura con la de Zori, de hecho, es el segundo vídeo que grabo, porque el primero me han interrumpido, tenía que cortar, pero antes estaba más bajo. Además, si veamos el H-Top en comparación con el V-Top, el H-Top siempre marca un poco menos. No sé si es que le va a exagerar un poquito, no lo sé. Y aquí veis, bueno, aquí veis todo con el Fast Fish, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, este equipo está grabando, está grabando a 1080, 60 frames, con Wildland, con PyWare, con OBS Studio, que los otros han grabado, el Thorin y Debian 12 Plasma, use Simple Screen Recorder NX11. Aquí estoy grabando con Wildland, con OBS Studio, que OBS Studio traga lo suyo, traga, traga. Pues lo está aguantando. Para ser un equipito del año 2012. Lo está aguantando y veis, 80, 80 y algo, 90, 80 y algo, 90, y se está comportando perfecto. Cosa que en Thorin con Genome pues se me bloqueaba. En Thorin ya os comenté que tuve que cortar trozos porque estaba congelado. Aquí pues se está defendiendo como gato panza arriba, realmente. ¿Qué quiere decir esto? Realmente que este equipito viejo, que es un equipito para el día a día, para hacer cuatro cositas, que como estas, pues es mucho mejor Plasma que otro escritorio, porque Genome traga, Cinnamon traga, XFC traga más que Plasma también. Así que, que me está sorprendiendo con OBS Studio, con Wildland, con el último Kernel y no un Kernel anterior que tenga a lo mejor un soporte diferente con respecto a este Haracuar tan antiguo. Pues se está comportando bastante bien como veis. A decir que, que al final Plasma, al final Plasma es lo que, lo que, lo que quiere esto. Plasma. Respecto a la Wi-Fi, me pasa lo mismo que en Debian 12. No se quiere conectar en Debian 12. En Thorin no hubo problemas. En Thorin, con el instalador de controladores automáticos, patapá y no hubo problemas. Pero en la Wi-Fi, este, este trae una broas con BCM4331, de Wi-Fi, que todas las distros usan este paquetillo, el broas con WL, perdón, DKMS, o si no, este broas con WL. Aquí, aquí, en Arch o en Endeavor, pues sí, detecta la red 2,4 y 5 GHz, pero en un bucle desconectado, desconectado, desconectado y no se llega a conectar nunca. Aquí sí tengo la Wi-Fi, como estáis viendo. Aquí sí tengo la Wi-Fi, veis el iconito, ok, conectado a mi, a mi red de 2,4 GHz. Solo he podido conectarlo a mi red 2,4 GHz con este paquetico antiguo, con el anterior, con el B43 firmware, que es el firmware que ya os dejé en el vídeo enterrado de Debian, en el comentario fijado y lo dejé también en la caja de descripción. Que este es el firmware que viene directamente de Apple de aquellos años, pues que se instala y se va a su sitio, al IP, a firmware. Veis aquí, veis aquí el enlace, pues este es el firmware de Apple de aquellos tiempos, pero solamente funciona la red 2,4 GHz, no funciona la red 5 GHz. Aunque en el vídeo de Debian, esto lo he instalado desde AUR, con YAY, YAY, menos S, B43-FIRUVARE. Aunque en el vídeo de Debian un compañero me ha dejado un comentario. Cállate ya, cállate ya, cállate ya, al favor, YOYO. ¿Dónde está aquí el comentario del muchacho? Creo que tiene que estar por aquí. Este, el comentario, el amigo Tony Lay me ha dejado un comentario. Y dice, hola YOYO, yo tuve ese problema y no era por el paquete pruebas con WL. Después de ver muchos foros, logré encontrar que falta un paquete que es este. libwpa-client-dev en Debian, él habla de Debian, en ARS no existe ese paquete ni similar ni en AUR tampoco. Pues este paquete libwpa-client-dev es para WPA3-AE en Plasma. Y la otra solución que encontré sin instalar nada, mientras yo encontraba la solución anterior, fue cambiar el protocolo de cifrado en el router. De WPA2-PSK-WPA3-SAE a WPA, yo digo W, pero es W, pero ya me entiendes. WPA-PSK-WPA2-PSK entrando en el router, cambiando el protocolo de cifrado. Yo no he entrado en el router porque me da pereza, porque este equipito tampoco es, digamos, para el día a día, sino para hacer cuatro vídeos. Entonces, ¿para qué voy a cambiar el protocolo? Si luego todos mis demás equipos sí van con la red 5 GHz y demás en WIFI 6, que todos mis demás equipos son WIFI 6. Entonces, por eso no he entrado. Pero aquí está, por si le retorno nuevamente este Mac Mini Debian 12 con Plasma, pues sí estaría probando este paquetito libwpa-client-dev. Y dice él que hay que cambiar el protocolo este que nos pone aquí, que después en las conexiones de red en plasma, pues borró la red anterior, la volvió a colocar y sí se pudo conectar a la WIFI. Y que solo le pasó en sus más viejos, con estas WIFI viejos, con la red 5 GHz. En las 2,4 GHz, como estáis viendo, pues como he comentado, pues no pasa. Así que gracias Tony, si retorno, si le devuelvo Debian 12 a este Mac Mini, pues ya estaría probando lo que comenta el compañero por aquí. Un plasma 6.1, plasma 6.1, ¿qué tal? Pues va muy bien, realmente. Lo estoy encontrando, pues, y esto es un equipito viejo y ahora mismo estoy grabando cuando veis estudio. Ahora mismo estoy forzando la máquina, como veis, ok, pero realmente va muy bien. He encontrado una cosita, creo que un pequeño bug en el, o bug en el, en el Apple de sonido, ok, que no me muestra, no me muestra los nombres completos de los dispositivos de audio. Por ejemplo, en el caso de que tengáis sonidos en los monitores HDMI, que tengáis altavoces en los monitores HDMI, pues a mí, en mi caso, en el otro PC grande, me pone Acer y me pone LG, pero no te pone modelos y todo. Y lo demás, pues, curioso que la webcam sí la pone el nombre completo, HD Pro webcam C920. Y en mi tarjeta de audio por USB, la Moto M2, pues no me pone los nombres completos de, como tiene dos entradas, izquierda, derecha, dos entradas X y LR de micrófono, entrada de línea. No me pone L izquierda, R derecha o la combinación estéreo, como he enseñado en tantísimo vídeo. Simplemente pone M2, M2, M2. Yo tengo que adivinar qué entrada es esta, qué entrada es esta, qué entrada es esta. Y tampoco pone salida y entrada. Aquí hay como si fuera una especie de rayica divisoria, que arriba es la salida, los dispositivos de reproducción. Que esta sería la salida de auriculares de la M2. Y esto sería un dispositivo de grabación. Pero lo pone simple. Sin embargo, si nos vamos aquí, nos vamos a preferencia del sistema, no ocurre ese problema en aquí, en las opciones en sonido. Como estáis viendo aquí en sonido, en la preferencia del sistema, aquí sí me pone los nombres completos y con nombres y apellidos. La salida de auriculares, monitor de salida, MS Area, geofoma, monitor de salida. Y la entrada de micrófono. Este micrófono en la entrada izquierda de la M2, la interfaz de audio por USB, pues está marcada la izquierda. Y me pone por la derecha la combinación estéreo, micro de la webcam, etcétera, con los nombres y apellidos. ¿Ok? Pero en el Apple de sonido, no. Yo supongo que será un pequeño errorcito que se corregirá en la siguiente actualización. No obstante, no hay gran problema porque sí, aquí en sonido, en las preferencias del sistema, sí tenemos todos los dispositivos de reproducción y de grabación con sus nombres completos para que podamos diferenciarlos. ¿Ok? Entonces no sería mayormente problema por eso. Por lo demás, Plasma 6.1. Bueno, algunas cosas han cambiado de sitio. Como dije antes, esto se ve un poquito más minimalista, más liviano, más sencillo en el centro de información acerca de... Y por lo demás, pues nada, gente. Mac Mini del año. Vamos a ver cómo está esto por aquí. ¿Veis? Pues se está manteniendo. Está grabando bien. Está en Weiland. Está grabando con OBS Studio. Está grabando OBS Studio a 60 frames, a 1080. ¡Ojo! Y en Weiland, ¿eh? Pues entonces yo diría que se está comportando bastante bien. Y bueno, y decir que esto es un equipo viejo de 2012, que no es un equipo para trabajar duro. Es un equipo para el día a día, para cosas sencillas. Y yo hago esta serie de vídeos por eso, para ir enseñando. Pero lo que sí he comprobado con estos vídeos, que tampoco vamos a repetir ahora a probarme el Distro de aquí en Mac Mini. Que bueno, que es donde mejor se mueve el sistema, que mejor se mueve aquí en el escritorio, que mejor se mueve aquí en el Mac Mini S de Plasma. Sí o sí. Problemitas de la Wi-Fi Broxcom, BCM4031, que Nobuntu, Izmin y Zori no tienen, por las hechicerías, las magias ocultas que hace esa gente con el driver. Puso aquí, pues bueno, pues esta cosita y ya está. Pero por lo demás, pues bueno, estáis viendo que se mueve perfectamente. Arch, Indiebor Arch Plasma 6.1 en un equipo del año 2010. En un viejo i7-3615QM, que es un equipito de portátil, de Mac Mini así de pequeñito. Con una Intel HD 4000 y 15 GB de RAM, que no son 15 porque 1,5 se queda la Intel y así que son un poquito menos. Bueno, la gente va perfecta, va perfecta y menos forzada que en Genome. Y diría que un pelín menos forzada que en Debian. Diría que un pelín menos forzada en Debian. Quizás, quizás por un plasma 6.1, Debian tiene todavía 5.27, que va perfecto. Que tampoco, digamos, que con un equipo de 2010 no le hace falta plasma. Pero quizás por la afinación un poquito mejor de... Y ahora estoy en Weyland, ya sabéis que 6.1 viene más todavía afinada para Weyland que las anteriores. Quizás sea por eso, que se vea un poco menos forzada que en Debian 12 plasma. Pues venga, gente, así se comporta Arch Indiebor Plasma 6.1 en un viejo equipito Mac Mini de finales del año 2012. Aprobado, perfectísima. Aprobado, sobresaliente, sobresaliente, sobresaliente. Así que dale click, suscríbete ya. Salmo Orejo Chip, no te arrepentirás. En el mundo lino, juntos hasta el final. Con Salmo Orejo Chip, la libertad es real.